Hola, mi nombre es Viviana Cisneros y hoy me gustaría invitarte este jueves 26 de septiembre a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, a que te unas a Nuestra Activa Tu Salud, donde te voy a compartir todas las noticias del momento en cuanto a esta revolución epigenética que tenemos solo en Actives. No te lo puedes perder. Ahí nos vemos. Actives